Dime cuándo y dónde es el party, ven baila conmigo, move your body. Dime cuándo y dónde estarás conmigo y si no ves tu novio, yo soy tu amigo. Baby, me gusta como tú te mueves, tu booty a mí me arrebata, sabe que nadie como tú se mueve, va y ven, ven pégate y baila mulata. Baby, me gusta como tú te mueves, tu booty a mí me arrebata, sabe que nadie como tú se mueve, va y ven, ven pégate y baila mulata. Ven baila, la disco tú eres la gran sensación, bailándote me pega a causar excitación, bailemos en lo oscuro que no hay restricción, si te gusta mi propuesta pon disposición. Se pega suavecito pa' bajarme el zipper, me baila despacito como una stripper, le mete hasta abajo como dice Don, mulata es candela, mulata es fogón. Me gusta como tú te mueves, tu booty a mí me arrebata, sabe que nadie como tú se mueve, va y ven, ven pégate y baila mulata. Baby, me gusta como tú te mueves.